¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Los dejo en compañía de Paul y Miriam Colón ¡Adelante Miriam Colón! ¿Cómo está usted? Un gusto tenerla con nosotros, por favor, pase por aquí Hay muchas cosas que decir Venga para acá, señora Colón Para nosotros estar más íntimamente aquí sentaditos ¿Cómo está usted, primero que nada? Muy bien, llegué esta tarde Llegó, es la segunda vez que visita Miami Sí Y cuéntale a nuestra gente acerca de No que la trae Miami, sino un poco de la carrera Primero teatral y después vamos a hablar de la carrera de cine Porque la gente la ve y la reconoce de la pantalla Yo después le voy a pedir que nos diga algunas de sus De sus más interesantes líneas que la han ¿Cómo se dice? Inmortalizado ahí en la pantalla Dígame primero de la carrera teatral Porque doña Miriam Colón es de arduo carrera Bueno, por supuesto, mi labor durante los últimos años Se ha casi concentrado en dirigir Y ser la fundadora del teatro rodante puertorriqueño En Nueva York Sí, claro, pues eso se une a mi carrera en el cine, en la televisión y en el teatro en los Estados Unidos ¿Qué cosas ha hecho y recuerda como más entrañable, el teatro, la televisión o el cine? ¿Qué le parece más interesante a usted? Bueno, últimamente pues he trabajado más en el cine En este momento está mi película Lone Star Escrita y dirigida y editada por John Sayles Que acaba de abrir en Nueva York Otra película que estoy es Sabrina Y por supuesto la que hace algunos años hice fue la película con Al Pacino Scarface Dígame una cosa El papel en Scarface Para que la gente, porque aquí en Miami Todo el mundo ha visto la película 500 veces Yo tengo un personaje favorito de la película Que es en la revolución del Mariel Que ocurre al principio de la película Hay un viejito Hay un viejito desorientado que aparece caminando con un palo Y haciendo así que le dijeron Te damos 50 pesos si tú mueves el palo Y el tipo está tirando palo pero al aire Es increíble, yo le voy a mostrar un día aquí en el programa Pero ¿qué papel hacía usted en la película? La madre La mamá de Pachino De Al Pacino ¿Y qué tal fue compartir con Al Pacino? Maravilloso Pacino es una persona muy seria Estudió muy, muy afanadamente su interpretación Él conoce el elemento latino Porque Pacino se creó en el Bronx Se creó en el Bronx Conoce muchos puertorriqueños y muchos latinos Que fueron parte de su juventud Naturalmente De manera que él sabía el elemento Con el que estaba bregando Pero también mi observación de él Fue que él estudió afanosamente Su interpretación Para tratar de acercarse todo lo más posible A este personaje de este cubano Y yo le desarrollé un respeto Que verdaderamente me impresionó La seriedad con que él se acercó a su personaje Si llegaste hasta aquí Aprovecha, suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!